En conclusión, tuve una semana de vacaciones, me dediqué de lunes a viernes como loca a youtube, a ver cómo puedo mejorar mi canal, a aprender a editar más cosas y así, y tenía cosas que estudiar y no aproveché para estudiar, entonces tengo sábado y domingo para ponerme al día en todo, ¿lo lograré? Yo creo que sí, es totalmente posible, hoy día voy a ir a la biblioteca y tengo que estar 5, 4 horas, 4 horas, 4 horas ahí, voy a utilizar el método de pomodoro, en mis descansos voy a trabajar un poco en youtube, porque es mi obsesión, ahorita estoy obsesionadísima, y si no termino, pues mañana es domingo y tengo tiempo, claro que en casa, pero igual tengo tiempo. Les voy a mostrar cómo he organizado lo que voy a hacer, y vamos a la biblioteca. El punto de hacer este blog también es realmente sentirme comprometida para poder ponerme al día y no autosauhtearme y ponerme excusas, pero bueno, sí, estos son los cursos que tengo que hacer, y uso excel porque amo excel, amo drive, lo puedo tener en todos lados y eso es todo. Paso justo lo que pensaba, hay una cola de 100.000 personas para entrar a la biblioteca, justo lo que temía. Paso justo lo que pensaba, hay una cola de 100.000 personas para entrar a la biblioteca, justo lo que temía. Iba a hacer el unboxing de marcadores, lo más esperado para mí de todo el video, que veía hace mil años que tenían todas las que hacían videos de estudio, y me los compré. Quedé desilusionada, la verdad, no me gustaba cómo pintaban, y me olvidé de grabar cómo pintaban al final, pero bueno, ahí están los resultados. Empecé con microeconomía porque es el curso que más conozco de los que estoy llevando, porque ya lo he llevado en Perú, y estoy usando el método de Comodoro, avanzando 25 minutos, un descanso de 5 minutos, y se supone que cuando termine el curso voy a tener un descanso largo de 15 minutos, y empezar con el siguiente curso. Estuvo horrible porque literalmente estuve 5 horas, ya son las 9 y media de la noche, más, y solamente pude avanzar un curso, que estaba bien difícil, o sea, lo había menos periciado. Así es, totalmente horrible. Fue horrible. Ya estoy saliendo, que mañana voy a tener que hacer 4 cursos en mi casa, pero se logra. Ay. Sí, amigos, este soy yo. Hoy día no me peiné. Ayer, ayer no terminé lo que pensé que iba a terminar. Le di que, ay, mi gato hermoso, no es mío, eres mi amigo, le di que 5 horas, 5, a estudiar y solamente pude avanzar un curso, pero, o sea, está bien porque como que ya conozco profundamente el curso y el miércoles tengo examen, así que genial. Pero la cuestión es que hoy día tengo que avanzar 4 cursos. Así que voy a empezar de una vez. Es domingo, ya me bañé, desayuné toda la cosa. Así que, vamos. Voy a usar igual la técnica de Pomodoro y lo que tengo que hacer ahorita es comunicación porque tengo un examen, una prueba en la que tengo que hacer un texto. Primero el planning del texto y luego escribirlo y todo y va a ser sobre unos textos que nos ha mandado el profesor. Bueno, nos ha puesto acá. Mi amiga me ha mandado los textos online en donde se ven mejor, así que me voy a poner mis lentes para no quedarme ciega en unos años. Lentes con protección UV, sí. No tengo medida, pero sirven, ok. Yo estoy en la segunda parte del Pomodoro, pero realmente no entiendo por qué... No entiendo por qué estoy avanzando tan lento. O sea, se ha avanzado esto en mil y cinco minutos. Y ese gato hace un movimiento terrible, o sea, normal, pero me asusta. Da miedo. Acabo de terminar comunicación. Lamentablemente es el segundo curso y es de noche. Son las ocho y media de la noche. Pero bueno, lo bueno es que terminé. Acá está. Eran varios textos en francés. Ahora es el vocabulario. Ya me quiero aprender para la prueba. Y ahora solamente voy a hacer lo que falta. Lo que tengo que tener listo para mañana. Que son dos cursos, básicamente. O sea, espero poder terminarlo, ¿no? Si ya no puedo más, la verdad, ya no más. Entonces, ya fue. Son límites saludables. A verdad, ni siquiera he planeado mi semana. Es domingo. Por eso, orgánicense. Bueno, amigos. Este es el resultado final de mi escritorio. Mi tabla de cosas que se ha quedado así. Pero voy a avanzar lo demás. Mañana y pasado. O sea, ya hice lo que tengo que hacer por lo menos para empezar mañana bien. Y ya voy avanzando mañana. Pasado. Y para el jueves estoy libre. Así que, excelente. Perfecto. O sea, no tan bien, la verdad. Muy mala idea dejar todo para el final. No avanzar con las cosas a tiempo. Sí, fue horrible. Y estoy aprendiendo la lección. Porque por lo menos ahora sí estoy estudiando. Y de verdad es que me estoy quemando. He estudiado por lo menos 12 horas este fin de semana. Bueno, ya eso. Gracias por ver. No dejen sus tareas para el final. Las cosas no siempre salen como queremos. Pero todo es responsabilidad nuestra. Aprendizaje. Bye. No dejen sus tareas para el final.